Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer, por cierto, a todas las personas que nos siguen también en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Queremos decirles, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, tenemos unas infografías súper productivas. En un solo vistazo puedes comprender cualquier tema gerencial. Así que los invitamos especialmente a seguir nuestra cuenta en Instagram, arroba Gerencia para Todos. También queremos agradecer a todas las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de la amplia plataforma de medios de Gerencia para Todos, ya que estamos en radio, televisión, web, prensa y además en redes sociales. En ellas, en esas redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, aparecen todos los horarios y emisoras en las cuales se transmiten nuestros programas. Miren, queremos hacer énfasis en el tema de la ecología. Estamos en una campaña en la que queremos hacer énfasis en este tema y en el uso adecuado de un elemento tan importante como el papel. El papel es una herramienta de uso cotidiano, no solo en la oficina, sino también en la casa, las escuelas y en cualquier tipo de negocio. Sin embargo, hay premisas que aparecen para hacernos más conscientes de su uso. En primer lugar, los inminentes daños ambientales que causamos con su desperdicio y también la llegada de la era digital que nos ha permitido inteligentemente hacer un uso más adecuado del papel, tener más conciencia sobre ese uso. En cuanto a los daños ambientales, el uso del papel es tan común que muchas veces nos olvidamos de todo lo que tiene que pasar para que esa hoja de papel llegue a nuestras manos y cuánto daño sufre nuestro planeta en ese proceso. Debemos observar que la industria del papel consume a nivel mundial un promedio de 4.000 millones de árboles al año. Esta considerable cifra de tala de árboles constituye un factor determinante para el calentamiento global. Es uno de los peores daños ecológicos que padecemos hoy en día. Por eso, aplica la gerencia en tu vida, aplica la gerencia ecológica en tu vida, sobre todo en la construcción de tus propias máquinas financieras para surfear la inflación. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!